La Dirección de Salud Comunitaria y el Colegio de Psicólogos lanzarán en forma conjunta un dispositivo de apoyo y acompañamiento psicosocial en el marco del cuidado de la salud mental por la contingencia del COVID-19. En ese contexto se realizó una reunión de salud comunitaria con psicólogos del espacio público de forma presencial y de forma virtual con psicólogos del espacio privado y este miércoles fue el turno de las autoridades policiales con el objetivo de trabajar en conjunto con la Comisaría de la Mujer. La forma elegida fue un triage telefónico desde donde se deriva a aquella persona que requiera contención a un psicólogo según las áreas programáticas de referencia el centro de salud más cercano. El profesional de la salud se pondrá en contacto con la persona y se evaluará su situación. La convocatoria de pedido de colaboración surge por parte de la directora de salud comunitaria Victoria Domínguez y hace tres semanas aproximadamente empezamos a pensar este dispositivo que tiene que ver con apoyar y contener a la comunidad frente a esta situación excepcional transitoria y de emergencia que nos convoca a partir de la pandemia del coronavirus. La situación de cuarentena o de aislamiento social obligatorio entre otras cosas en lo que respecta a la salud mental básicamente puede generar reacciones emocionales de conducta y también pensamientos negativos por lo que de alguna manera las personas no solamente tienen que lidiar con el que su rutina se haya puesto patas para arriba y adaptarse a esta nueva situación sino también con las emociones emociones y todos los pensamientos que se disparan a partir de esta situación de incertidumbre. Por esto es que es probable que algunas personas experimenten sentimientos o emociones negativas y en este marco se pensó este dispositivo para justamente que cualquier ciudadano de Trenquilauken tenga la posibilidad de sentirse contenido buscando el apoyo en este teléfono que dispuso Salud Comunitaria y que bueno, va a haber psicólogos atendiendo las demandas y las consultas.